Empezamos un camino en marzo con muchas expectativas, ilusiones y muchas ganas de conocernos. De pronto el mundo se detuvo y tuvimos que cambiar nuestra manera de comunicarnos. Un abrazo o un beso lo cambiamos por stickers o emojis. ¡Buenos días, señor! Lo cambiamos por un audio o un video. Muchas cosas vivimos durante estos meses. Nos reímos, aprendimos y logramos conocernos mucho mejor a pesar de la distancia. Pintamos un arco iris pensando que la tormenta pronto pasaría. Pero a pesar de todo nos supimos adaptar a todos estos cambios. Hoy estamos llegando a esta última etapa del año, donde nos toca despedirnos. Pero no es un día triste hoy, porque miro para atrás y veo todos aquellos momentos que vivimos juntos. Comprendimos que lo único imposible es aquello que nos intenta. Pero lo intentamos. Unidos, docentes, familias, niños y niñas y juntos salimos adelante. Hoy me toca dar las gracias por todos esos momentos compartidos. Por acompañarme en este año tan único que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Así que no son más que palabras de agradecimiento por estar ahí día a día, por cada mensajito enviado, por cada demostración de amor que me la llevo guardada en el corazón. Los quiero. Les mando un beso muy, muy grande. Ojalá nos podamos ver prontito en el jardín y darnos ese abrazo tan gigante que nos tenemos guardados para darnos. Les mando un beso grande. Que pasen una hermosa fiesta. Que sean muy felices siempre.